Buenas tardes señoras y señores, bienvenidos a los premios La Mermelada 2016, con el auspicio de Mermelada Fresita, Bien Roja, Constructora Lavallato y Minelzac. Comencemos. En la categoría de Mejor Guión Adaptado tenemos el sospechoso del arcomar, del youtuber, perdón, del ministro Carlos Basombrío, la perra vida de Verónica, del entonces candidato PPK, quien por cierto todavía parece candidato, bueno, en fin, el nombramiento de Nadine, a cargo del director de la FAO, el brasilero José Graciano, para quien no lo conoce es amigo de Maduro. Y el ganador en esta categoría es el nombramiento de Nadine. Me informa el juez Carguancho que Nadine no va a poder venir a recoger el premio, así que se lo estaremos enviando a su casa. En la categoría Mejor Noticiero Mermelero tenemos, punto final, de Nicolás Lucar, cuarto poder, de la siempre imparcial Sol Carreño. Y por último, el noticiero de Latina 90, a cargo de los baby mermeleros Sigrid y Mijael. Y el ganador indiscutible es cuarto poder. Y en la categoría Mejor Campaña Mermelera tenemos, la campaña El Mejor Ministro, que fue una campaña pocas veces vista en el Perú, donde participaron políticos, medios, actores, hasta participó el presidente desde Chile. El segundo nominado es Cantagallo resiste. Como todos recordamos, este fue un trágico episodio ocurrido en Lima. Pero no podemos negar que algún sector de la prensa utilizaron esta tragedia como arma política en contra del todavía alcalde Luis Castañeda. En último lugar tenemos la campaña Odebrecht. Y el ganador es El Buen Ministro. Felicitaciones a todos los medios y políticos que participaron en esta campaña. Lástima que su campaña no resultó. Y en la categoría Revelación del Año tenemos a Marisol Perestello, Rolando Toledo, para quien no lo conoce es el dueño de la mula, a Mijael Garrido Leca, y el ganador es Marisol Perestello. Felicitaciones, ministra. La categoría Mejor Actriz Mermelera están Tatiana Astengo, Mónica Sánchez, Macbiel Ugaz. Y la ganadora es Mónica Sánchez. Felicitaciones, Mónica. En la categoría Cochino Mermelero, Jorge Rodríguez. Para quien no lo conoce, es el que ya lleva 10 años en la San Marcos y todavía no termina la carrera. El regidor Hernán Núñez. Y Julio Arbizú. El ganador en esta categoría es el ex procurador anticorrupción Julio Arbizú. Anticorrupción. Bueno. Mejor Patán Mermelero. Fernando Popi Olivera. Luis Dabelois. Bueno, ese que trabaja en Chicharrón de Prensa. Augusto Álvarez Rodríguez. Y el ganador es El Loco de la Escoba, Fernando Olivera. Felicitaciones, Popi. Mejor Web Mermelera. Los Amigos de la Mula. Útero. Y el diario de Curwen. Que el pobre muchacho al parecer no tiene ni para el lobo, pero lo tomaremos en cuenta en esta oportunidad. Y el ganador es Útero. Así que ya sabes, Laurita, cuando quieras puedes pasar a recoger tu mermelada. Y en la categoría Al Vago del Año, los nominados son Jorge Rodríguez. Por lo que vemos, este muchacho promete como mermelero. Es su segunda nominación. Susana Villarán y Hernán Núñez. En esta categoría hemos repetido a dos nominados porque definitivamente ellos califican para cochino y para vago. Y el ganador en esta categoría es Jorge Rodríguez. Felicitaciones, Jorge. Estoy segura que es el primer premio que ganas en tu vida. Y en la categoría Mermetrol, los nominados son René Gastelumendi, Rosa María Palacios, Raúl Tola. Y el ganador es Rosa María Palacios. Imagino que Rosa María agradecerá por Twitter a su millón de seguidores, de los cuales la mitad no existen. Mejor mermelada importada. Los nominados son Clara Elvira Ospina, Juliana Oxenford, Mario Vargas Llosa. Y el ganador en esta categoría es Clara Elvira Ospina. Felicitaciones, Clarita. Avísanos cuándo te vas para enviarte tu premio. Mejor pasquín mermelero. El comercio. La república. Caretas. Y el premio es para... ¡Caretas! Felicitaciones, chicos de Caretas. Estoy segura que en la próxima edición nos van a regalar un titular. ¡Caretas! Felicitaciones, chicos de Caretas.